Con esta sustancia y este microscopio especial, este grupo de investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada ha conseguido patentar una técnica que abre la puerta al desarrollo de nuevos medicamentos contra la osteoporosis. Es la primera vez que se ha conseguido una metodología no invasiva y a tiempo real que permite medir la concentración de fosfato. Esta técnica se apoya en un microscopio de características especiales único en Andalucía y de los pocos que encontramos en España y que permite medir la cantidad de fosfato que hay en las células que forman los huesos. El fosfato es uno de los elementos esenciales que contribuyen a esa formación. Que permite detectar la fluorescencia que emite una sola molécula, contar moléculas de uno en uno y eso es muy poquitos grupos en el mundo que realicen estas técnicas. La osteoporosis es una enfermedad crónica de las más extendidas por todo el mundo, especialmente mujeres mayores de 65 años. Tenemos fármacos que ayudan a formar hueso al osteoblasto, que es la célula que forma hueso. La patente incluye también un nuevo colorante que han denominado Granada Green por su color verde y que posee mejores características que otros para realizar las mediciones del estudio. A partir de esa fluorescencia nosotros podemos detectar cuál sería la concentración de fosfato y es mucho más sensible que otros fluoróforos que existen. Esta patente permitirá afinar más en la búsqueda de medicamentos más efectivos que luchen contra esta enfermedad. Y aquí también hay una fractura que se llama decoles, que es de la extremidad distal del cúbito y del radio.